La ruletonga del personaje legendario, ese piratazo, la colaboración que no es colaboración con Jack Sparrow futurista Ahí está su perico wey, bueno esperamos que sea un animalito no, y no es otro tipo de perico Ahí está echándose un vasito de agua, de agüito, se ve transparente, que más va a ser wey, más que agua Y está en su nave espacial, les digo que me recordó a una película de Disney que está muy buena, me gusta Pero no tuvo éxito, lamentablemente, infravalor, no, ahorita ya la valoran, sí, ahorita ya la valoran Pero en su momento, los weyes que no fueron al cine a verla, que chiquen a su madre, no, porque por su culpa no sacaron la 2 El planeta del tesoro, creo que se llama, quién sabe Que diferencia, no, creo que sí, 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 sí está bien No me ha fijado, es que les digo, este micrófono como tal no lo había usado Bueno, ahí estamos, bueno amistos, vamos a darle primer tiraco, 20 copoincitos A ver qué onda, digo, lo más probable es que el personaje me salga el último Así que vamos a terminar girándola completa Vamos a ver amistos, 55 copoincitos El otro tirazo, vamos a llevar la cuenta wey, nos salió un amuletazo 20 más 55 por 88 son 99 Matemáticas hijo Ya te salió el arma, dice, ah, me salió el arma amistos, me salió el arma Mira nada más No, el arma, este, me la dio Papá Activision, me la dio Papá Activision También nos dio estos otros que aún no he reclamado, porque el arma sí me la dio permanente Pero estos otros no, solo fue por 3 días Entonces, eso los voy a reclamar después, cuando tenga tiempo para grabar Porque si los reclamo hoy, como nada más son para 3 días No me va a dar tiempo grabar algo referente a ellos Entonces, mejor, mejor, mejor cuando sí Vale, segundo, no, tercer tiraco amistos Tercer tiraco ¿Qué es lo que nos va a salir? ¿Quién sabe? Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Tercer tiraco Nada, me río solo wey, estoy mal, estoy mal de la cabeza ¿Vieron la de Joker amistos? No la vean, no la vean Yo no la he visto, pero dicen que es una porquería, entonces mejor no la vean Una granada de conmoción Bueno, 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 bueno Vale, de una vez amistos Cuarto tiraco ¡210 copoizazos! Aquí le sumo, aquí le sumo ¡El caramid! Ok, el caramid que hace un rato me preguntaron si se los podría enseñar Bueno, ven, es un caramid, está bonito, tiene movimiento Pero bueno, ¿a quién rayos le importan los caramids? ¿Cuánto tiempo duran las ruletas? Todas las ruletas tienen su fecha arribita En la esquina superior ¿Qué sería? Esquinas... Ah, es que no se ve... Ah, en el directo no se ve completo, wey Sí es cierto Miren A ver, sí, ahí está Ah, no, no se ve a completo, joven En la esquina superior izquierda de su pantalla Dice viaje al vacío Luego al lado hay un signo de interrogación Y al lado está la fecha Esta dura 29 días con 22 horas En el momento en el que estoy grabando este video Este, bueno ¡Olé! 1, 2, 3, 4 Quinto tiro, amiguitos Quinto tiro 350 Codponizazos Yo digo que me sale el emote El emote, el emotazo, el emotazo ¡Ah, mira! Oh, sí, me salió el emote Está chido el emote Ahí sale el omnisazo Empieza a rastrearla Y vámonos, wey ¿Quién sabe qué pinches experimentos sucios van a hacer ahí con la... Ah, bueno, ya la regresaron La regresaron Oh, pobre alias, wey Pobre alias Los alienígenas Iban a dar su... Su aguinaldo Bueno 1, 2, 3, 4, 5 Sexto comentario Sexto comentario Pendejo Giro Sexto girito Sexto girito 560 Codponizamitos Aquí llevo a la cuenta Aquí llevo a la cuenta Más 560 Ahí le ponemos Vamos a darle A ver que los hay La pisqui No, el banner El banner, el banner Ah, no, el carrito, wey Si imaginan que si empezara el personaje antes del décimo Si me ahorraría unos buenos cutpoints, eh La verdad es que me ahorraría unos muy buenardos cutpointsitos Pues el coche no está mal Está chido Tiene colores bastante coquetones Tiene ahí la calavera de los piratas Está cool Este es el séptimo tiro, amitos Y cuesta 900 cutpointsazos No puede ser Ya me estoy quedando en la ruina Ya solo me quedan 177,612 cutpoints Dios santísimo Pobrecito de mí Ni modo, ni modo, ni modo Y me va a salir el banner Un banner por 900 cutpoints Ok, ahí está, ahí está, ahí está El banner está chido Ahí sale con su espadota Que por cierto ¿Por qué no pusieron en vez del carambí de esa espada? Ah cabrón, sí es cierto Hubiera quedado mejor En vez del carambí de la espadota ¿No? Se ve cool Y bueno, tiene su perico Su perico está atrás de él En vez de poner un camión Hubieran puesto un barco Ah, mira, sí es cierto O mames wey Los de Activision no le piensan Sí, un barquito Bueno, es que lo malo es que nadie usa las lanchas ¿No? No, una aeromoto wey Una skin del aeromoto Pero ahí con forma de barquito No mames wey Hubiera quedado Yo creo que la giran más Nada más por conseguirla ¿Les fallan los del co? Ya no tienen imaginación Ya con tantas skins Que han sacado a mitos No, pues Mira, mira ¿A cuánto va a ser la ruleta con descuento Para la siguiente temporada? ¿Alguno sabe? Sí 3.900 cutpoints Quizás un poco menos Pero más o menos así Va a ser la que gane la votación Por cierto No he dado mis votos de hoy Ni de ayer wey Pero yo públicamente apoyo Ah, ya Ya incrementaron los votos wey Antes nada más daban 10 votos Ahorita ya están dando 20 Yo públicamente Hay que apoyar A la A la bazooka mitos Sí se puede remontar Todavía Hay que apoyar Todos votamos por la bazooka Hace un rato ya les enseñé Qué personajes van a venir Con cada una Ya sabemos Qué personaje va a venir Con la bazooka Ya sabemos Qué personaje va a venir Con la DRH Y con Largus no Pero a nadie le importa Largus Entonces Ay wey Casi me cae el like Yo 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 apoyaría a la bazooka Por la morra La morra está chida Se ve bastante cool Bueno Eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ay wey Me faltan 3 cosas Quién sabe qué tiro es wey 1.400 cutpoints Ok vamos a sumarle Ok vamos a sumarle 1.400 cutpoints No mames wey La armilla me hubiera salido En el octavo tiro Qué mamada eh Se me duplicó Ya lo tenía Ya tenía la armilla De hecho no salió la animación Joven Y me regresan los cutpoints No manches No me los dieron Ya tenía la Esta cosa Y no me los dieron Puta que sad joven Puta que sad Bueno 2.700 cutpoints Amiguitos míos Para el siguiente premio Que es la Pitch Keeper Obviamente Obviamente La Pitch Pitch Keeper Saza Una pena Qué triste amiguitos Qué triste Hola amiguitos Último tiraco Cuesta 3.800 cutpoints Ay wey Se me olvidó sumar El antepenúltimo Puta Quién sabe cuánto costó El antepenúltimo Pero este costó 3.800 cutpoints Ahí nos dan Al piratazo Sale un pequeño fragmento De su trailer Ahí está partiendo La madre En su navesuela Y luego Mira, mira, mira Ah, mira, mira Hombre Qué porte Qué porte Amiguitos Qué tremendo Portezazo Uf Uf Uhlala 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 No, así se ve bien cool Y viene con su espadita Atrás Carnal Tiene su contador De kills Tiene un gancho Aquí de De pirata Hubiera estado cool Que no tuviera mano Que en vez de mano Pues tuviera ahí su ganchito ¿No? Pero bueno No, no, no pasa nada De hecho Del rostro Se parece mucho Al templario mítico El templario mítico También lo tiene negro El rostro Este Pero este Pero este tiene cositas rojas Entonces se ve más matón Incluso Sí está bien chido La verdad Sí está bien chido Sí está bien chido